Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. empezamos prácticamente de cero y aquí les voy a decir algo puedo enumerar que muchísimas escuelas nos están pidiendo lo que es la compra de terreno nosotros vamos a hacer el mayor de los esfuerzos aquí mismo, aquí mismo en Ectepec para el archiverato que hace unos días me fueron a ver aquí mismo en Ectepec me fueron a ver en el caso también suyo allá en lo que es allá en el Cuicha también nos compran las señoras y aquí de Cuatocaminos también tiene la misma situación allá mismo en Cuestara en el centro para la compra de una calle aquí mismo en Ectepec también con unos amigos que tengo compromiso también por mencionarles algunas aquí para la compra de un terreno para una caja de agua en Ayotzinapa de igual forma y así hay una infinidad hay una infinidad de solicitudes hay una infinidad pues de necesidades en todo el municipio yo lo que les puedo decir es asegurar que nosotros haremos haremos el mayor de los esfuerzos para poder cumplir para poder cumplir de verdad hay mucha necesidad no solo aquí en Zacatipas sino en todo el municipio sabemos que es una gran responsabilidad un gran compromiso pero nosotros haremos el mayor de los esfuerzos en este segundo año si es segundo año que es 2020 pues ya tenemos programados ahí y ya lo vimos con algunas comunidades el día que estuvimos en Quezapa con el señor presidente auxiliar ahí ya hicimos un compromiso a esa comunidad no le ha tocado obra a Quezapa igual también en Cuatro Caminos no le ha tocado obra entonces lo que pretendemos y lo que queremos es que también a esas comunidades que no les ha tocado obra por justicia también les pueda les pueda sobrar de esta comunidad que nos apoyen para que realicemos esta obra si ustedes si ustedes me lo permiten y si ustedes nos ayudan yo le pediría a alguien de obras alguien de obras que se encargue que se encargue de comenzar a bajar material y ya aquí nuestro presidente auxiliar y nuestro señor juez de paz que nos ayude a organizar a la gente para que lo vayamos haciendo en faena entonces ya están ahora les voy a pedir a alguien de obras que ya de entrada nos baje dos toneladas de cemento que nos baje un camión de arena y un camión muy buenas tardes yo me llamo Leticia Arroyo García soy mamá de integrante mamá de esta escuela escuela de los Xochipipilme la comunidad se llama Nectepe y esta comunidad pues mire está en estas condiciones y pues muchas gracias sobre todo por el por el aula que nos brindaron porque si esta escuela bueno esta escuela sobre todo si le hace mucha falta sobre todo por los niños que son muy pequeños y necesitan muchos este cuidado sobre todo y la verdad las condiciones que está pues no está digamos también entonces si le hace mucha falta a la escuela este que reciba más apoyos sobre todo como esta esta aula que estos niños si este lo van a saber valorar tanto como como los alumnos mamás y todos los maestros padres de familia que si estamos este sobre todo orgullosos y les damos muchas gracias por el apoyo que nos dieron no pues buena porque sobre todo esta escuela si necesita mucho del aula y este pues si este sobre todo volvemos este como dije anteriormente los niños si necesitan de eso este pues no está bien digamos no tiene muy buenas condiciones pero es un paso más que ya tiene la escuela y entonces si estamos muy agradecidos por eso presidente este Gerson Gerson Calixto muchas gracias por este apoyo que nos brindó por este apoyo que nos dio estamos muy agradecidos y muy orgullosos este en todo este todo este el pueblo sobre todo el pueblo este los maestros padres de familia este le damos este estamos muy agradecidos muy buenas tardes mi nombre es Pilar Cruz García y soy la directora comisionada de la escuela preescolar este centro de educación preescolar indígena o los Xochipipilmes de aquí de Nectepe es un aula que se gestionó precisamente hace un año con el licenciado Gerson luego de que entró a su a su cargo como presidente municipal el cual agradecemos mucho esta aula que nos ha nos ha apoyado para que fuera construida pues hoy es la gran inauguración y a partir de mañana primeramente Dios estaremos haciendo uso de ella cuando nosotras llegamos aquí tenemos tres ciclos escolares y aquí las tres compañeras que estamos formando esta institución cuando iniciamos teníamos un total de 69 alumnos el ciclo pasado bajó un poquito nuestra matrícula teníamos 52 62 perdón y este ciclo escolar tenemos 70 para el próximo ciclo escolar esperamos tener 80 alumnos los cuales ya están estamos viendo la manera de ir a preinscribir en este febrero nos hace falta otra aula si mire esa era nuestra aula provisional la cual está construida de madera la construyeron los papás con apoyo de ellos de puros padres de familia atrás del aula que nos acaban de construir tenemos dos aulas en muy mal estado y sin embargo vamos a mandar a los niños de primer grado para allá porque el aula que están ocupando es aula de medios también necesitamos ocupar ese espacio para todos los alumnos estamos trabajando lo que son las computadoras con los niños programas eduspar es lo que se maneja con ellos mi nombre es Juan Manuel Tellez Salazar soy el director de obras del municipio antes que nada saludar a tus televidentes comentarte que es un gusto y un placer estar aquí con la sala del progreso trabajando aquí con mucha gente mucha gente buena es un gusto un placer que sí pues comentarte hemos trabajado arduamente de la mano del presidente gestionando recursos el año pasado bajamos aproximadamente 30 millones de pesos en pavimentos en Fortaseg en un albergue entonces es un recurso extraordinario y claro que sí pues también el recurso que nos manda el gobierno federal y FIS Fortamun también atacamos grandes obras que beneficiaron a muchas comunidades de aquí de Cuestaran para este año igual trataremos de tocar puertas para poder bajar más recursos hemos ido al gobierno del estado gobierno federal para poder bajar todo lo que más se pueda para el municipio de Cochala hay unas obras importantes toda la gente nos pide concreto hidráulico y primero Dios estaremos tocando puertas para poder seguir gestionando más obras para el municipio de Cochala claro que sí pues mira ese es un compromiso de campaña que tuvo el presidente desde el inicio entonces no quita el dedo del renglón seguirá cumpliendo con todos sus compromisos en esta semana estaremos bajando todo el material todo lo que necesite para su acceso de la clínica ya que es importante para la comunidad para su acceso porque a veces llueve no puede pasar entonces es muy importante ir atacando estos pequeños detalles pues decirles que antes que nada un feliz año que les deseo mucha salud y mucha prosperidad porque sin salud no somos nada les mando un fuerte abrazo a todos y esperemos que primero Dios podamos bajar más recursos para el municipio de Cochala y estoy a sus órdenes ahí en la dirección de obra Francisco Javier Flores Arreta tu servidor regidor de obras públicas mira una tarea muy complicada muy difícil pero muy satisfactoria durante este año que llevamos trabajando de la mano con todos mis compañeros regidores y bueno encabezados por el licenciado Gerson Calixto Dattoli se han dado bastantes obras al municipio de Cochala y todas sus comunidades hemos visto bastante desarrollo ahorita venimos acá a Nectepec a cumplir lo que se prometió en campaña se está entregando el aula bastante con mano con todos los editamientos que lleva la obra tenemos la intención y vamos a seguir trabajando como el año 2019 el año 2020 pues se va a arrancar con más obras te puedo adelantar que estos primeros cuatro meses van a ser también intensos de obra para poder cerrar el año que es el 2020 concluirlo con el mayor número de obras que se pueda pues mira quisiéramos que esto fuera de más tiempo tres años no nos alcanzan para cubrir todas las necesidades pero lo que quede en nosotros hacer estos tres años o el año y medio que nos resta pues haremos toda la gestión todo el trabajo para que se vea el desarrollo en Cochala sí, sí, sí bastante de hecho hubo reducción en bastante presupuesto pero con lo que tenemos se está haciendo mucho claro que sí que no se desespere a toda tu audiencia a toda la población de Cochala porque este ayuntamiento está dispuesto a seguir trabajando y a dejar huellita a dejar una gran huella en todo el municipio estamos trabajando para este año también ya nos estamos programando para hacer obras donde nos faltaron algunas comunidades es lo que siempre dijimos y lo que queremos es que en todo el municipio pues se hagan obras entonces consciente estoy de que todavía nos faltan en algunas comunidades sí, algunas comunidades entonces para este año si Dios nos permite pues estaremos trabajando estaremos trabajando en ellas entonces el día de hoy estamos ya terminando esta inauguración de esta obra aquí me da muchísimo gusto que la gente participe ustedes pueden dar cuenta es el número de pobladores de esta comunidad que están acudiendo a esta inauguración pues decir es que para ellos como todos como padres de familia pues yo creo que pues siempre es este de un gusto pues que los hijos cuenten con un mejor espacio entonces yo creo que por eso acuden todos todos los padres de familia y la misma comunidad aquí de Tepe al cual también quiero agradecer al señor presidente auxiliar que nos acompaña al señor presidente auxiliar a Felipe López Márquez que nos está acompañando al señor pues de paz también de la comunidad y pues bueno seguir trabajando seguir trabajando es un año el segundo año en el cual vamos a estar al frente del ayuntamiento en el cual pues trabajaremos muy fuerte para seguir cumpliendo con las expectativas que ha tenido la gente y pues a trabajarle muy duro que es año de trabajar trabajarle muy fuerte entonces pues también aquí aquí platicaba con el presidente y con el señor juez de paz que vamos a hacer una obra una pequeña obrita aquí para la clínica que ya la había comprometido pero va a ser de faena el ayuntamiento va a poner la mano de obra y ya organizándonos con el señor juez de paz y con el señor presidente para que nos ayuden a ellos con la mano con la mano de obra muy contento y a seguir trabajando te digo en esos días regresaremos otra vez a esta junta auxiliar todavía nos faltan ya por inaugurar varias el tramo de aquí de Tachipegua sí que ya está a punto ya de terminarse ya no están terminando ahí con las cunetas pues ahí también nos ha retrasado un poco por la situación a veces del paso y todo ello y también la simplemente en el tiempo pero ya estamos ya por entregar esa y estamos en otros lados ya trabajándole fuerte también ya para entregar para entregar obras y pues así viene trabajando Suspensiones Beta te ofrece alineación y balanceo venta de refacciones para tu automovil discos amortiguadores y baratas y si quieres que tu auto ande al 100 contamos con afinación completa si te preocupan tus llantas tenemos las mejores marcas más reconocidas como BF Woodry Byreston Michelin y muchas más en diferentes marcas y medidas visítanos en Matriz Zacapuatla Puebla Puente Colorado teléfono 012333144456 o bien visítanos en nuestra sucursal Ocoplan de Letancur Tlatlauquitepec por teléfono 012333178379 Suspensiones Beta Cápsula Informativa La información estatal regional y municipal más relevante